Este programa es presentado por Betson, una apuesta hace la diferencia. Millonarios jugará contra Bucaramanga y buscará hacer la diferencia después de una primera presentación algo deslucida, sorpresiva para muchos, para mí normal, un equipo que está comenzando su andadura en el torneo y el que ha pensado que Falcao venía a hacer magia, pues no. Y el domingo sí que está complicado porque Bucaramanga campeón es un equipo que si de algo sabes de cerrarse atrás y cerrar espacios y es el tipo de equipos que le complican la vida a Millonarios. De hecho, en los cuadrangulares, recuerde que Bucaramanga ganó en Bogotá y ahí esculpió su trasegar hasta el partido definitivo. De manera que hacer la diferencia ahí, si se hace, se hace por un gol. Creo que Falcao no fue titular el jueves para ser titular el domingo y creo que ahí, pues de todas maneras hay un estado de ánimo distinto y el apoyo de la gente y todo lo demás. Si Millonarios va a hacer la diferencia, lo va a hacer por un gol y si no, creo que tiene cara de empate. Tener mucho cuidado con eso porque Bucaramanga se las trae, es el campeón del fútbol colombiano y Millonarios está acomodando nueve jugadores. Betson, una apuesta hace la diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!